Ángel Robarte estaba, en este caso, procesado por tentativa de homicidio y violencia de género en contra de la que era, bueno, en ese momento, al realizarse la denuncia, su pareja, Rocío Bazán. Bueno, puntualmente la Cámara no considera que tenga que estar este sujeto con una prisión domiciliaria que le sea otorgada, por ende, ha rechazado ese pedido de la defensa. No tenemos las precisiones de, bueno, lo que solicitaba o por qué la solicitaba en realidad el doctor Cáceres a esta prisión domiciliaria, si es por algún tema médico o por qué. Lo que sí podemos confirmar es que decidieron desde la justicia no hacer lugar a este pedido de prisión domiciliaria y Ángel Robarte va a continuar detenido en el Servicio Penitenciario Provincial. Rocío se encuentra realizando, bueno, un tratamiento psicológico, bueno, su familia, por supuesto, la está acompañando mucho en este sentido y Ángel Robarte está detenido ya desde hace varias semanas en el Servicio Penitenciario Provincial. Recordemos que la que ha dado un vuelco en esta causa ha sido y ha tenido una participación muy efectiva para, bueno, obviamente la propia víctima, ha sido en este caso la fuerza de instrucción y violencia de género número 2, la doctora Magdalena Ascurra, porque, bueno, ella entendió que sí, que Robarte quiso atentar contra la vida de Rocío, que intentó matarla, que acá hubo violencia de género, que acá hubo amenazas, que acá había una situación complicada, que en su momento, bueno, se habían otorgado algún tipo de beneficios o la calificación legal era de amenazas y lesiones y no de tentativa de homicidio. Por eso es como que al apelar en su momento los abogados de Rocío han logrado que puntualmente pueda, digamos, realizarse este tipo de modificaciones.